¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. Se abren nuevas posibilidades desde este miércoles en Fitur, en Madrid. Hay un halo de esperanza para todas aquellas personas que trabajan, se dedican, tienen alguna vinculación con el sector turístico, con la hostelería, con los hoteles, con los espectáculos o con todo aquello que tiene que ver con el entretenimiento del turismo. Con los contagios disparados, con la Omicron haciendo de las suyas y poniendo las cifras de contagios cada día más elevadas, batiendo récords tras récords, gripalizando la COVID, como dicen ahora los políticos, para intentar, bueno, ya resignados a un contagio masivo, para inmunizar en masa a toda la población. Estas son las técnicas que nos dicen ahora estos políticos, gobernantes que tenemos en nuestro país. Nosotros, obedientes, como Corderitos, hacemos todo esto que nos dicen. Nos ponemos la primera, la segunda, la tercera dosis, llevamos mascarilla, seguimos las restricciones y atendemos a todas las indicaciones, aunque a veces, ya les voy a confesar, y seguro que a ustedes les pasa lo mismo, hay algunas que nos parecen auténticas barbaridades, tonterías e incluso abusos de poder. Y es lo que están haciendo. Mientras nosotros seguimos esas indicaciones, hay políticos que se toman la libertad de dar un paso más en el totalitarismo. Y esto lo digo como periodista, haciendo una protesta también, contra esas ruedas de prensa limitadas, donde se invita a unos y a otros no. Donde se ponen plasmas, donde no se permiten preguntas, donde cada vez se está limitando más la libertad del periodismo y, por lo tanto, la libertad de ustedes, de los ciudadanos, que son los que, a fin de cuentas, quieren saber, conocer las respuestas de lo que los periodistas vamos ahí a preguntar. Nosotros no nos resignamos, ni en este programa, ni en esta cadena de televisión, ni en este periodista que les habla, a hacer las preguntas que consideremos oportunas cada vez que tengamos delante a un político. Y con la pandemia, como decíamos, se ha aprovechado, ha sido aprovechada por muchos políticos para eso, para acallar las voces críticas. Pero, mientras tengamos esas cámaras, estos micrófonos, y este espacio en la televisión, vamos a seguir mirando con lupa qué es lo que hacen. Bienvenidos, comenzamos Alicante Actualidad. Y sin ir más lejos, esta mañana, Pedro Sánchez ha estado en Alicante, primero en Elche, después en Alicante, viendo a Carlos González, viendo a Chimo Puig, no sé si hablando, me imagino que también, entre bastidores sobre los resultados de las primarias que han tenido en el Partido Socialista, en las tres capitales de la Comunidad Valenciana, donde han habido algunos resultados sorprendentes. Sin ir más lejos, en la propia provincia de Alicante, donde el candidato oficial del presidente Puig fue derrotado por el no oficial, dicen, avalista, o más seguidor de José Luis Ábalos, como fue Alejandro Soler. Ya ven en nuestra mesa nuestros invitados de hoy, Diego Menor, vicepresidente de WEPAL. ¿Qué tal? Bienvenido, muchas gracias por estar con la mascarilla. ¿Te lo puedes quitar? Encantado de estar otra vez con vosotros. Vamos a la faena. Empezamos el año complicado. Para los autónomos y para los pequeños empresarios, con esas subidas de cuotas y esos ajustes, que cuando los políticos dicen ajustes, significa subidas. Bueno, ante ese tema, yo quiero decir varias cosas. En ingresos reales estamos hablando del año 2017. El tema de cambiar el sistema de cotización de los autónomos viene desde 2017 y se había planteado, pero por cambio de gobierno, por tema de pandemia no se había actualizado. Pero parece el mejor momento ahora, ¿no? No es el mejor momento. Realmente no es una propuesta que hace el ministro Escribá, que durante todo este año se irá negociando. Lo que sí que es impreminable, porque las asociaciones de autónomos mayoritarias ya empezaban a negociar esos tramos, es suavizar evidentemente esas subidas, que muchas veces para los que cobren más de 1.300 euros van a ser considerables, ¿correcto? Y bueno, en eso estamos, minimizar evidentemente este cambio de sistema, porque al final todo se hace con voluntad de la sostenibilidad del sistema de pensión. Y estos 3 millones de autónomos van a tener que cotizar. Los que cobran menos de 1.300 euros no hay ningún cambio sustancial. Inclusive los que cobran menos de 5.000 euros van a tener una cotización mínima. Pero sí que es verdad que los tramos grandes, a partir de 2.000 euros la cotización va a ser mucho más alta. También evidentemente que en un sistema contributivo teníamos que tocar ese tema primero, porque también viene por un Consejo Europeo, como digo yo, y creo que vamos ahí. Por lo tanto vamos a intentar que no sea tan oneroso como nos ha planteado el ministro Escribá. Pero 1.300 euros no es tanto, ¿eh, Diego? 1.300 es poco, por lo tanto... 1.300 es muy poco, y 1.500 y 2.000. 2.000 euros para un autónomo también es poco. No, no, es poco. Por eso en esos tramos estamos intentando que se suavice esa subida tan grande que hay. En tramos, evidentemente, se duplica de 300 a 600 euros. De eso estamos hablando de mucho dinero que estamos intentando minimizar. Mucho dinero. Dentro de lo que está claro, que tenemos que hacer claro que este tema va a seguir adelante. Mucho dinero para el que se levanta cada mañana con la esperanza de levantar la persiana de su negocio y de que entren clientes y de poder dinamizar. Soy una de las personas que evidentemente dice que yo me niego a perder mi libertad de decidir mi cuota de autónomo y mi futuro, ¿correcto? Pero al final me entronca también el tema lógico de su hostilidad del sistema de pensiones. Yo soy, es decir, del principio no. Del principio no. Es decir, me estás quitando la libertad de cotizar lo que yo desee para un futuro. Pero al final nos encontramos en una situación evidentemente que hay que sostener el sistema. Exactamente. Lo que pasa es que es verdad que ese sistema de pensiones y ese estado de bienestar, cuando a veces vemos que en determinados sectores se abusa un poco de ese estado de bienestar a costa de las cuotas de los autónomos, pues es lo que hace que se revuelvan. Y otra función principal, que no está en la mesa de Madrid, vale, usted quiere que yo pague más por mi cotización de autónomos, pero no me dices qué medidas vamos a sacar favorables para este colectivo de autónomos. Es decir, me vas a equiparar en muchas prestaciones que se ha ido equiparando desde hace ya varios años, varios años, pero me vas a equiparar realmente al régimen general realmente en prestaciones. Ese es el problema. Estamos hablando del tema recaudatorio, de sustentabilidad, de la seguridad social, pero no estamos hablando de otras medidas que favorezcan al autónomo, como puede ser el tema de financiación, como ser otros temas de formación, otros temas de apoyo directamente a estos sectores. Porque al final no estamos hablando de un tema principal, que es la precariedad laboral a través del autónomo. Desde luego que sí. La precariedad laboral. Y lo que nos repatea muchas veces, y a los autónomos especialmente nos repatea, es ver esa sobredimensión de los ministerios, de los asesores, de los políticos, y esas cosas, ¿no? Que si se utilizase el dinero para lo que dices de mejorar el estado del bienestar, estaría bien. David Lozano, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por haber aguantado con la mascarilla. Ah, un placer. Buenas noches. Conoce muy bien, David, esto de la sobredimensión de los ministerios. Claro, es que parece que me estaban leyendo el pensamiento, porque al mismo tiempo, que yo espero que sea un globo sonda, por lo menos el planteamiento inicial irá a menores, y ahí están los autónomos que negociarán, me imagino, y bien. Pero ese mismo día, conocemos que compran 112 coches para uso de los ministros, por un importe, que luego al final es anecdótico, pero bueno, son dos o tres millones de euros, entonces, y luego eso, el gobierno más nutrido, si veis la mesa del Consejo de Ministros, ya no sacan la foto que normalmente se envía, porque no caben. Pues estamos juntos todos. Están además muy juntitos. Es el gobierno más numeroso de la historia de España, solo superado por uno, que es al principio de la democracia, que lógicamente había que poner muchos ministerios, porque había que poner el país a funcionar. Exactamente. Y efectivamente, cuando estamos viendo, es que al final parece que siempre pagan los mismos. Pero no solamente el gobierno de España, fíjate, el gobierno de la Generalitat Valenciana también, y con ese reparto del tripartito, la cantidad de asesores y de personal. Yo no sé si os acordáis cuando el primer pacto del Botánico, me parece una cursilada esto, llamarlo así, pero bueno, que decían gobierno cremallera, y yo cada eslabón de la cremallera digo, esto es un dineral que se va subiendo. El gobierno cremallera para los espectadores era un conseller del PSOE, compromiso PSOE, compromiso PSOE. ¿Qué pasa? Que si hubiesen mantenido el número de consejerías o de consejerías y de direcciones generales, pero es que se ha aumentado en torno al 75%, creo que fue el incremento de cargos públicos. Bueno, pues lo que ponemos es la esperanza, yo decía al principio, en el sector turístico, esperemos que así sea, y que la Feria Internacional del Turismo, que ya se está celebrando desde este miércoles en Madrid, sea un impulso a nuestra economía, en la provincia de Aricante y en toda la comunidad valenciana. Así que vamos a ir hasta Madrid, porque allí está Isabel Montaño, que hoy está haciendo reportajes durante estos días, hoy y mañana, el Día de la Costa Blanca, el Día de Alicante, el Día de la Generalitat Valenciana. Y vamos a empezar por Alicante, Isabel Montaño, para conocer qué es lo que ofrece la capital alicantina al potencial visitante. Pues Andrés, en esta edición número 42 de una de las ferias más importantes a nivel internacional del sector turístico, Alicante no podía faltar. Yo tengo aquí a la vicealcaldesa de la ciudad y además concejal de turismo, Maricarmen Sánchez. Maricarmen, ¿por qué Alicante, a partir de ahora, tiene que ser la ciudad de nuestras vidas? Bueno, Alicante ya es la ciudad de nuestras vidas, pero el eslogan que se ha cogido hoy de Alicante, el lugar que ocupa tu vida, hace referencia a la grandísima oferta que tiene Alicante ya no solamente para los alicantinos, que la queremos tantísimo, sino para todos los turistas, porque retomando un poco también el eslogan del año pasado, hay tantas cosas que hacer que siempre encontrarás tu manera de disfrutar de Alicante y todo aquello que la ciudad ofrece termina ocupando un lugar muy importante de nuestro corazón. Por eso Alicante, el lugar que ocupa tu vida, puedes hacerlo todo, es el lugar donde reír, donde soñar y donde frenar la prisa, que en estos tiempos es tan necesario. Como bien sabe, el turismo llega a ser también un reflejo de lo que quiere la sociedad, de nuestras inquietudes, de nuestros gustos, de nuestras influencias. En este sentido, ¿qué ofrece Alicante, además del turismo sol y playa, además del turismo cultural, de deporte, gastronómico? Los visitantes, ¿qué se van a encontrar cuando vengan a la ciudad? Bueno, tenemos un amplísimo abanico de productos turísticos, entre otros, por ejemplo, una de las últimas incursiones es el gourmet, no solamente los nuestros arroces, que lo teníamos como Alicante y el arroz, también tenemos turismo idiomático, tenemos turismo LGTBI, seguimos ahora apostando por un producto totalmente innovador, que aporta la desestacionalización de la isla de Tabarca, como es el astroturismo, hacer turismo y visitar la isla de Tabarca para ver las estrellas, porque es uno de los lugares privilegiados de toda España para ver esas fabulosas constelaciones, además son distintas en verano que en invierno, y como hemos dicho, hay tantísima oferta para hacer en la ciudad de Alicante que el que prueba repite, y el que repite al final termina viviendo allí. Ya lo has oído, Andrés, Alicante tiene todo para que los visitantes vengan y disfruten de una ciudad abierta, de una ciudad tranquila y de... Bueno, estamos aquí en Madrid, que es uno de los sectores y uno de los públicos y mercados estratégicos para la ciudad de Alicante, ya que son los primeros... Bueno, eligen a la ciudad de Alicante como la primera opción y además muchos madrileños tienen allí su segunda residencia. Efectivamente, el madrileño es el primer mercado nacional con el que contamos ya de manera tradicional e histórica, sin ir más lejos. Mi mejor amiga es de aquí de Madrid, gracias a que ella y su familia hacía turismo en la ciudad de Alicante. Pues bueno, yo creo que al final, como digo, es muy rica y somos unos privilegiados. Yo creo que no somos muchas veces conscientes de que vivimos en una ciudad donde el resto de la gente está esperando y deseando poder tener unos días para disfrutar, para desconectar, y nosotros vivimos allí. Y además nos hemos consolidado como un destino turístico seguro, de calidad, y así lo reflejan las últimas estadísticas, sobre todo las de este último año, donde no solamente hemos crecido en número en este otoño, sino en el otoño siempre es una temporada baja, este año no lo ha sido, pero es que además la calidad del turismo que ha venido ha sido mayor, con lo cual significa que absolutamente todas las estrategias para mejorar la cantidad y la calidad del turismo, están dando sus frutos. Este año, por primera vez, Fitur también ofrece el Fitur Cruceros. Esto dice mucho de la importancia que tiene este sector de cruceristas para Fitur, para una feria tan importante, pero también para Alicante, ¿verdad, Mari Carmen? Por supuesto, ya decíamos durante muchísimos años que el crucerista es un turista en potencia, porque cuando está en una escala, en esas ocho horas que puede estar en la ciudad, si se enamora, va a volver con su familia, con sus amigos, con su pareja, a disfrutar unos días, no unas horas, de la ciudad de Alicante. Pero con la noticia que tenemos para este 2022, como es que Alicante vuelva a ser puerto base a través de MSC, bueno, pues los beneficios se multiplican, incluso yo diría que hasta se triplican, porque el que va a salir desde la ciudad de Alicante aproveche y se queda al menos un par de noches para disfrutar de la ciudad, para conocerla, para degustar y sobre todo para consumir. Al final, se nos olvida siempre algo que comprar y terminamos cayendo en el comercio de Alicante, que es maravilloso, es estupendo y que sin duda hay que apostar también por él como un complemento más a la oferta turística que tenemos. Ya lo has oído Andrés, Alicante tiene que ser el lugar que ocupe nuestra vida y esperemos que estos cinco días en este gran foro de negocios sea muy provechoso y que se consiga todos los objetivos que tenéis planificados desde vuestra concejalía y desde el Ayuntamiento de Alicante. Muchísimas gracias. Al final, si le va bien al turismo, le va bien a la ciudad de Alicante y por eso estamos aquí con más fuerza que nunca. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Esos atractivos turísticos como son el Castillo de Santa Bárbara, la Volvo Ocean Race y la gastronomía que es característica de Alicante. ¿Cómo veis esta feria de turismo en la que habéis estado, David, muchas veces? Yo muchísimos años, muchísimos años y es curioso porque un poquito antes de la pandemia se empezaba a cuestionar la rentabilidad de este tipo de ferias, la presencia y ahora después de la pandemia el parón fueron casi dos años, el año pasado fue una especie de fritur descafinado y ahora se pone en valor este tipo de ferias que son absolutamente fundamentales para la proyección, sobre todo, claro, del miércoles a viernes después se abre al público y es un poco más festivo, pero todo el tipo de reuniones que se organizan con tour operadores, con países que a lo mejor no tienen en el mapa situado en Alicante al final da resultados porque después se hace un seguimiento de esos workshop que se llaman y yo recuerdo que desde hace muchos años sí que ha tenido muy buenos resultados el futuro, se me ocurre desde que vienen congresos de médicos o no se acuerda hay unas olimpiadas de médicos y que vinieron como 5.000 personas, el turismo maíz que se llama ahora y yo creo que no se puede cuestionar al margen de que algunos aprovechan para pasarse una semana magnífica en Madrid son algunos de los políticos pero yo creo que además Fitur se está reinventando cada día y hay que agudizar el ingenio mucho Diego porque sabes es verdad que van todos un poco también a buscar al potencial turista con un nivel adquisitivo medio alto es decir al final van todos buscando un poco un perfil parecido hay que agudizar el ingenio para atraer a los turistas vamos a ver yo el Fitur para mi es el escaparate turístico de España por lo tanto y casi de Europa empezar a vener a Europa este es el punto de partida a la campaña turística que vamos a tener este año que yo quiero decir y con arreglo a la campaña turística del año pasado creo que esta campaña turística va a ser una gran campaña turística eso es lo que lo que creo el año pasado no fue una campaña estival buena sí que el mercado nacional pero fue una campaña más o menos buena realmente de ocupación por lo tanto yo creo que esta campaña es el punto de partida la cicat el movimiento de este sector turístico para realmente hacer una campaña cuando todos estamos buscando siempre el trabajo el cliente de calidad pero al final España necesita el cliente de calidad y el cliente menor de calidad el cliente de el cliente de masa también es muy importante y eso lo vemos en población como Torrevieja Avenidor efectivamente que al final las familias de un fin de semana de unos cuantos días efectivamente es decir que realmente nosotros evidentemente lo que tenemos que tener establecimientos con una calidad adecuada que la tenemos por lo tanto damos una calidad calidad a precio que esté muy bien calidad a precio bien por lo tanto asumimos todos los mercados tanto el bueno tanto el de poder adquisitivo porque el bueno es todo pero tanto el poder adquisitivo con el tío y menos el poder adquisitivo porque todas las personas tienen derecho a sus vacaciones por lo tanto creo que esta campaña va a ser buena y este va a ser el punto luego seguiremos hablando de Fitur volveremos otra vez con Isabel Montaño a Fitur pero fijaros gracias a los emprendedores del sector turístico a los hosteleros a los que tienen establecimiento de alojamiento un hotel un bar un restaurante cualquier elemento que forma parte del sector turístico gracias a ellos porque están dándole impulso a la economía de la provincia de Alicante porque si fuese por las decisiones de los políticos y la incertidumbre que han generado los políticos en determinadas ocasiones con esto de las vacunaciones de los datos de despedidas sanitarios de volverlos de estas cosas no sé si había visitantes que venían aquí o salían corriendo un punto por el tema del emprendedorismo que al final el tema privado va por delante del tema público tenemos en la provincia de Alicante 465 más hosteleros que teníamos antes de la pandemia fíjate que valientes hay que ser desarrollo es decir cuando me dicen han cerrado la empresa sí desgraciadamente han cerrado la empresa pero al mismo tiempo ha habido emprendedores que han iniciado el tema hostelería pero eso es como dice Andrés pese a la gestión a pesar pese claro efectivamente a la gestión de las administraciones que por ejemplo en un tema que va a estar de actualidad en los próximos días que sigue estando en actualidad en los fondos europeos dice no es que pero sabemos dónde han llegado los fondos europeos es que yo conozco una medida que además parecía buena idea de inicio de Chimo Pus que hizo el bono para viajar para viajar dentro de la comunidad para afrontar el turismo interior estuvo muy bien estuvo muy bien pero tú sabes que a los usuarios de ese bono les ha metido un viaje a Hacienda tremendo es que todo aquí porque la gente que le salía habló en caso concreto un amigo mío Jesús desde aquí saludo le salía a devolver aproximadamente 400 o 500 euros al poner el bono le salió a pagar mil y pico y el asesor pero lo tuvo que ver un asesor dijo no es que este es el bono te has beneficiado es como otro pagador más y le reventó como a él a mucha gente que después lo comprobamos pues por cosas así por esa incertidumbre que se genera y a veces por esos pasos en falso vamos a hablar yo quería entrar precisamente con esas dos sentencias que están calientes todavía para el consejo que ha condenado de momento todavía no es firme cabe recurso pero le da la razón al colegio de médicos de Alicante a los sanitarios que no tenían material adecuado para combatir esta pandemia al principio de la pandemia y a los médicos del sector privado a los que ni Mónica Oltra ni Ana Barceló ni Chimo Puig quiso vacunar a la misma vez que a los del sector público en las Cortes Valencianas el portavoz del Partido Popular José Juan Zaplana por esto pedía la dimisión de Ana Barceló ¿podría decirme que le hubiera pedido usted hoy a un conseller del Partido Popular si hubiera sido condenado como usted por vulneración flagrante del principio de igualdad el derecho a la salud o incluso el derecho a la vida como dice una de las sentencias señora Barceló a usted señor Barceló la han condenado a usted no son fake news son condenas y si usted fuera consecuente ya se habría marchado es que una de esas sentencias dice expresamente que es como el general de un ejército que deja tirados a sus soldados a sabiendas a sabiendas de que están delante del fuego enemigo algo así viene a decir pero esta sentencia que la verdad me ha sorprendido por la dureza sobre todo las cuantidades económicas que se van a tener que afrontar que van a hacer una auténtica barbaridad me ha sorprendido porque al final tratas de tirar o trata la justicia de tirar un poco por la calle en medio pero ha sido absolutamente demoledora para por supuesto que requiere la dimisión inmediata de la ministra de la consellera de sanidad pero es que no viene a hacer más que tú decías antes en la introducción Andrés lo de gripalizar el palabra ese que se han inventado pero es lo de gripalizar es volver al inicio de la pandemia porque os recuerdo que el gobierno gripalizaba por no decir que era absolutamente imprudente y le quitaba totalmente importancia al virus os recuerdo y por eso que hacía que una gripe o una variedad lo gripalizó entonces esto responde a ese principio de gripalizar que aquí no había previsión de material sanitario ni de batas ni de mascarillas ni de absolutamente nada cuando un mes antes el director de recursos humanos de la policía nacional le cesaron porque advirtió de la necesidad de proveer a los policías por lo menos a los funcionarios públicos de mascarillas debido a que venía el virus chino así lo mencionaba Diego ¿Tiene que dimitir Ana Barceló por estas dos sentencias? Complicado evidentemente las sentencias son demoradoras el no proteger a sus trabajadores es es una falta muy grave el no tener los EPIs los equipos de protección virtual de los sanitarios es bastante grave pero claro era ante 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 una guerra pandémica realmente cuál es realmente realmente lo que es la la culpabilidad que tiene la consellera ante eso esa es la primera sentencia pero la segunda de manera deliberada separó a los médicos de la pública y de la privada ahí discriminó no entregó los equipos de protección en esa tiene más razonamiento por discriminar un sector entre médicos claro porque es una decisión política pero ante una crisis tan grave sanitaria que no hubiera equipo de protección virtual preparándose del tema pero bueno no estamos hablando de médicos podemos hablar de policía podemos hablar de bomberos y podemos hablar de ciudadanía en general que tampoco teníamos derecho en Cataluña pasó aquello de la policía que no querían vacunar a los policías nacionales este problema ha ocurrido en este reditorio y en todos los territorios de la comunidad de la comunidad autónoma la carencia de equipo de protección individual para todos pero por dejación del Ministerio de Sanidad para empezar que no hace caso a las alertas sanitarias por exceso de confianza cuando dijo Fernando Sibón aquello de bueno esto uno o dos casos habrá uno o dos casos y también dijo que no habría una tercera ola por un error de no baremar que realmente estamos en una crisis sanitaria pero Diego yo lo de los errores me puedo cuando a lo mejor me equivoco una vez pero si te lo advierten desde dentro a un alto cargo una persona responsable dentro del organigrama de la policía con informes que tienen de absoluta solvencia cuando lo había advertido la Organización Mundial de la Salud y cuando lo estás viendo lo que estaba pasando en Italia podemos podemos entrar en una barragina de imputar a los muertos y eso ya es lo malo eso ya lo hace la izquierda ya se encarga de izquierda cuando le conviene al lado de esto fijaros lo que dice Chimo Puig que le preguntábamos por la sentencia además de pedir disculpas que lo dijo dijo esto la consellería está estudiando la sentencia la va a recurrir pero en cualquier caso yo creo que no se debe polemizar sobre esta cuestión para nosotros todas las personas son fundamentales la va a recurrir el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana Carlos Mazón le sentó bastante mal estas declaraciones el otro día que estaba en la Diputación hablando sobre el asunto y también hizo esta valoración condenas no solamente simbólicas sino que representan una realidad la desatención y además las dos especialmente en la provincia de Alicante parece que puede haber más reclamaciones en los próximos días de otras provincias de la Comunidad Valenciana la callada por respuesta ya no es una solución la callada por respuesta con dos sentencias encima de la mesa una por desproteger al colectivo sanitario público y dos por relegar y menospreciar al colectivo sanitario privado pues son una buena muestra de cuál es la política y la defensa sanitaria que hace el gobierno de la Generalitat ¿Está bien que recurra al Consejo estas sentencias para intentar evitar el desembolso? No porque al final es muy difícil que se quite la razón a la primera sentencia es bastante complicado porque está muy razonada y los hechos están ahí son evidentes y luego si usted está pidiendo disculpas haga firme la sentencia no recurriéndola con el plazo de diez días que ha establecido y pague las indemnizaciones porque las disculpas se tienen no solo que decir de boca o de pensamiento sino que se tiene que hacer y actuar en consecuencia si yo pido disculpas no recurro a una sentencia Pero dice Chimo Puig que va a recurrir por el interés general el interés general claro el económico para que no salga ese dinero de las arcas públicas es un despropósito para aquellos que se vieron afectados Pedro Diego Vamos a recurrir a sentencia yo tampoco traería como ha dicho David es demoradora la sentencia yo no entraría en ese tema lo que pasa es que claro si no entro en recurrir la sentencia por interés general desde obligados colectivos evidentemente me van a demandar de nuevo y van con arreglo a la jurisprudencia me van a ganar todos los juicios por lo tanto yo tengo que intentar también recurrir una sentencia por el tema económico real que ha pedido disculpas yo espero que también asuma en el cambio ese que tiene en vistas de remodelación del gobierno valenciano que depure evidentemente esas responsabilidades que al final esas responsabilidades claro al final si partimos de eso digo tendría que mirar hasta el presidente porque es el que mandaba hemos empezado un año 2022 muy controvertido para el Botanic para el gobierno de Chimo Puig Mónica Oltra de partido socialista Compromís y Podemos en las cortes valencianas y sobre todo para la vicepresidenta a la que estuvo en una comparecencia a petición propia para hablar de esos abusos sexuales a menores y dijo cosas como esta del que es tracta en realidad es de 175 chiquets chiquetes i adolescents que han sigut derivats i atesos per un servei públic especializat que atenten a aquells que hagin pogut patir abusos sexuales también casos de sospita d'abusos o aquellas situaciones relatives a conductes sexuales que han observado como desajustadas o inapropiades es demoledor porque viene a decir la vicepresidenta que los menores ya venían abusados de casa a la consellería algo así es lo que ha venido a decir poniendo de casa o de su casa de ellos por lo del marido por lo del marido ha venido a decir un poco eso no es que se hayan abusado aquí sino que ya venían abusados mira tú has estudiado como yo y eso de telegenia ese tono crispado de un tema que es tan delicado y porque tú puedes ver un tono crispado en un meeting en una interpelación a un diputado en una sesión de control pero ese tono crispado en este caso yo creo que lo deja dicho por sí mismo la vicepresidenta que sonaba muy bien que estaba todo el día metida en el plató de la sexta y cuando estaba a las mañanas de cuatro parecía ella la regidora del programa y si no en las televisiones amigas empieza ya a sonar en Madrid mucho y mal y ahí el tono de crispación lo que tiene que hacer también es asumir responsabilidades porque yo solo me planteo que hubiese pasado esto con el gobierno del partido lo decía antes esta plana ¿qué hubiese pasado si la consellera o conseller de bienestar o social o como lo llamen ahora políticas inclusivas fuese del partido popular probablemente esa comunicación emocional va hacia los suyos para intentar hacer piña es lo que dices tú que estudiamos psicología de la comunicación y lo que busca ella es fidelizar a los suyos en un debate crispado con esa comunicación emocional transmitir que está siendo atacada lo que pasa que lo que no sabe ella o si lo sabe es que también está siendo atacada desde dentro desde sus propios compañeros que va bastante resprito tiene un compromiso Diego situación delicada la situación es delicada porque ya no solo es dedicada a una posición política sino la propia posición personal de ella está claro por tenerlo muy cercano realmente el abuso sexual por lo tanto la personal yo creo que es demoradora hacia ella está claro que como responsable de bienestar social que sea tan un allegado realmente un familiar de ella tan allegado que era marido en ese momento vivía yo recuerdo que la resolución a nivel personal en la resolución judicial dice claramente que por cierto muy amable su jefe de prensa que le llamó amenazándome dice clarísimamente la sentencia que se ocultó que la administración pública valenciana ocultó el caso hasta las últimas consecuencias hasta que no pudo más es cierto que la sentencia es demoledora también en ese sentido es decir que le reprocha a la consellería haber ocultado pero tenéis que recordar que la niña que entonces tenía 14 años la policía la llevó esposada a declarar sí, sí y era la víctima sí, sí la víctima esposada yo entiendo a una niña yo entiendo que ella tiene que asumir responsabilidades personales aunque sea responsabilidad y políticas y políticas y políticas por supuesto políticas por el tema de que ella era el director general y su marido era realmente la persona que ha sido condenada en sentencia tiene que realmente porque entiendo que puede ser no se ha demostrado que haya ocultado información pero creo que como no sí, sí la sentencia lo dice la sentencia lo dice entiendo que tendría que dar una marcha atrás y asumir sus responsabilidades y me intenté dimitirlo yo lo tengo yo lo tengo muy claro las tres portavoces de la oposición Vox Partido Popular y Ciudadanos decían esto usted es ya un fantasma político no hay nada que ya pueda hacer para redimirse pero mire le voy a dar una idea porque un buen primer paso sería subir aquí explicar la verdad sobre el procedimiento por el que usted intentó tapar los abusos a una menor pedir perdón y marcharse usted debería ir a dimitir por higiene política como decían ustedes en política hay que saber dimitir cuando se cometen errores pero también el señor Puig por ser cómplice en todo este agujero negro y mantenerla usted sentada ahí todavía señora Oltra nosotros evidentemente esperaremos a que hable la justicia no vamos a criminalizar a nadie ni a juzgar a nadie porque usted claramente no es la responsable directa de esos presuntos abusos pero sí que es la responsable última y por ello por todo ello por ese descalabro de gestión en un área en la que hay tanta gente vulnerable y necesitada detrás debe irse y debe dejar paso a otra persona primero usted miente segundo usted no es creíble y tercero usted tiene una manifiesta falta de humildad y no peca de ingenua peca de cínica ¿a quién le interesan los menores? ¿a quién no le interesan los menores? ¿a quién no ha clarificado ese extremo desde ese día? ¿o a quién se ve acosada por la prensa nacional y ahora hace un informe ad hoc un protocolo ad hoc de los que usted es experta? pero usted señora Oltra no es la víctima coincido con con lo demás pero no es por un tema de que haya 160 abusos sexuales porque eso puede pasar en un sistema de bienestar social es por el asunto directamente de la sentencia contra su marido y eso es así y contra su consellería y contra su consellería por lo tanto yo entiendo que abusos sexuales están saliendo ahora mismo porque esto de la policía pero una consellería de protección de los menores pero está claro con qué tiene que dimitir porque evidentemente la ha tocado de cerquísima te diría de al lado de su marido entonces ahí tenía que dimitir otra cosa que ahora se empieza a politizar por todas las comunidades autónomas Madrid Baleales sobre este tema que está claro que no se puede atajar evidentemente un responsable tengo pisos tutelados personas en pisos tutelados hay que poner las medidas de protección más extremas no no la cosa más vulnerable que hay en la sociedad la medida de protección yo lo puedo poner evidentemente puedo poner a todo el gabinete de psicólogos para asignar a esos chavales en pisos tutelados pero al final siempre puede haber una variable hay que tener en cuenta que están tutelados pero están libres y en muchos de los casos son personas especialmente en el caso del ex marido vivía en un centro eso está claro hablo ya del tema en general de los que están en pisos tutelados y están libres y algunos están en especial situación de vulnerabilidad y también de conflictividad si se ha detectado lo que aquí algo falla porque luego lees los informes que he tenido alguna vez la paciencia de leerme alguno de algunos de los casos por ejemplo en Baleares o ahora que están saliendo de la Comunidad de Madrid que los educadores ya alertan si esta chica ha salido y ha venido con un iPhone un iPhone 13 o 12 o el último o el que sea entonces algo está fallando hay que pulsar el botón de alarma en el momento y que la policía autonómica en este caso que tiene transferida la competencia de protección de menores actúe inmediatamente y que coja a la niña que no la expose y que le diga de dónde ha sacado ese iPhone porque fijaros que el hilo del que se tiró con este caso del ex marido de Mónica Oltra fue precisamente algo parecido porque llegaba tarde esta chica al... es que además es un patrón que se suele sentir y la policía le preguntó oye de dónde vienes entonces un policía empezó a sospechar que algo estaba pasando ahí que recibía regalos y estas cosas que algo estaba pasando en fin demoledor no sé si hoy estamos pidiendo muchas dimisiones en esta mesa ¿no? bueno pero es que son dos sentencias coincidimos con la posición que por mucho que pidamos hasta las 11 y media de la noche no se van a ir vamos a vamos a entrar en otro terreno que es el estrictamente digamos estructural de los partidos que conforman las instituciones en este caso el partido socialista o el PSPB PSOE celebró el pasado fin de semana sus primarias y lejos de llegar a un consenso con los resultados como como ha pasado en otros partidos al final con llegar con un solo candidato a esas primarias ha llegado con dos candidatos en las tres provincias de la comunidad valenciana en Valencia ganó Bielsa el el chimista digamos el más cercano a Chimo Puig y en Alicante Tony Francés que era el candidato que venía de la mano del presidente Puig no pudo derrotar al todopoderoso Alejandro Soler que consiguió con pico y pala con mucho trabajo durante me dicen a mí que un año o más de un año preparando esta esta candidatura al final consiguió hacerse con los votos mayoritarios de los afiliados del partido socialista y esto es lo que dijo minutos después de ser proclamado hoy ha salido ganando el partido socialista en la provincia de Alicante quiero también dirigirme al compañero Tony Francés y agradecerle que hemos yo creo que mantenido una campaña exquisita de respeto y en la que hemos puesto muchas ideas sobre la mesa que eso es lo importante quiero contar con él en el futuro de la organización quiero también decirle a todos los que nos han votado y a los que no nos han votado que tenemos un proyecto que hemos comprometido para la provincia de Alicante y que no les vamos a fallar vamos a cumplir con todos y con cada uno de los compromisos y quiero dirigirme finalmente a la ciudadanía en general y decirles que aquí está el partido socialista fuerte y con el respaldo y el apoyo del presidente de la Generalitat Chimo Puig y con el respaldo del presidente del gobierno y del PSOE Pedro Sánchez y que vamos a trabajar de la mano con ellos para beneficiar a la provincia de Alicante pidiendo aquellas cosas que necesite Alicante con absoluta lealtad y dirigiendo nuestra acción a volver a gobernar en muchos municipios a consolidar aquellos que ya tenemos y a gobernar en la Diputación Provincial de Alicante El mensaje es el que toca mensaje de unidad salimos más fuertes más reforzados pero los datos nos dicen a los periodistas más pensados que las cosas van por otros derroteros La división es absoluta 2.600 contra 2.500 Claro no conocía ese dato hasta que me lo has dado fuera de micro y me parece que está dividido el partido porque este mensaje de integradores se dice y le ofrezco al señor Tony Frances le ofrezco la vicepresidencia ejecutiva o la secretaria general tengo que decir que este cargo es un poco inventado o sea que hasta hace poco en el Partido Socialista no existía lo hicieron o sea no existía la organización provincial eran los distintos secretarios generales comarcales los que tenían la fuerza esto se inventó hace poco hace unos años creo que la primera secretaria provincial fue Ana Barceló o sea que lo hicieron un poco es verdad que es como opresión como medida está muy bien y yo creo que ha sido una jugarreta más de Pedro Sánchez a Chimo Pus porque este es verdad que es del sector de Ábalos pero está muy desaparecido por circunstancias por lo que ha pasado y lo que pueda pasar pero ahí sigue moviendo los hilos digamos que aquí Ábalos ha ganado peso en Valencia en Valencia lo ha perdido y aquí lo ha ganado pero yo no sé si también detrás de esta operación está el Sanchismo que puede ser el Sanchismo históricamente históricamente en poco tiempo pero históricamente enfrentado desde el inicio quiero decir enfrentado a Chimo Pus ¿no? Bueno has comentado que Alejandro Solera ha hecho una gran carrera de fondo ¿no? porque empezó mucho más que mucho antes que Tony Frances y claro la confianza que tenía el aparato de que iba a ganar en Tony Frances pues no ha sido así sí que bueno la lectura estaba avalado por Ángel Franco por los pesos yo creo que es el primer día que pierde Ángel Franco o algo o algo habrá La lectura la lectura pues es buena porque creo que ahora mismo aquí tenemos evidentemente una contraposición que es la provincia de Alicante ahora se verá más de la provincia de Alicante frente frente a a Valencia ¿no? al final está claro que Chimo en esa candidatura se han juntado muchas corrientes muchas de ellas más o menos es de es de crítica al propio Chimo Puy ¿no? Pero fijaros la fotografía no va solo Alejandro Soler no ha llegado solo a esta carrera de fondo porque trae pesos pesados como Rubén Alfaro alcalde de Elda y presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias que le dio 250 votos en Elda frente a 12 para la actitud de Francia que es clave Si aquí hasta la montaña que lleva la actitud de Francia ha tenido dos poblaciones que evidentemente han votado a Alejandro Soler por lo tanto la montaña generalmente ha votado a Alejandro Soler Alto Vinalopó el único bastión que ha quedado aquí Alicante Capital que tampoco ha sido tanto porque ha sido 500 a 200 por lo tanto también hay realmente un gran grupo crítico en Alicante está claro estamos viendo por ejemplo en Elche Carlos González se queda solo frente a toda la corporación municipal que ha apoyado y ya veremos si esto no le cuesta la candidatura y que este señor vuelva a ser candidato vemos por ahí vemos por ahí la alcaldesa de Sisiona el alcalde de Alfas del Pi es decir pesos pesados todos muy contentos como si hubiesen ganado la Champions la han ganado unos compañeros por eso aquí el mensaje de división y también yo creo que también es justo recordar a la audiencia que no es precisamente renovación que este señor es un viejo rockero de Araceli Poblador la subdelegada del gobierno la hemos visto ahí darle un abrazo hombre era el último bastión donde agarrarse Alejandro Soler sabes que me falta en la foto a Leire Pagín que seguramente andará por ahí seguramente bueno estaba te mando un saludo querido a Leire y lo último que sabía que estaba en Nueva York hace poco digo que era el último bastión que le quedaba a Alejandro Soler porque como sabéis Alejandro Avalos sí que lo puso ahí en un buen cargo durante su posición de ministro pero claro o encontraba un lugar donde donde encajar donde encajar o lo tenía difícil a partir de ahora y ha ganado mucha fuerza Alejandro Soler has comentado la cosa que el partido no es no es un partido renovado son gente que ya está en el partido hace tiempo al final yo entiendo que el partido el partido se tiene que renovar la estructura que sigue desde hace desde el año 80 sigue una estructura y por ejemplo hay bastiones como aquí en Alicante que evidentemente tienen que dar una marcha atrás para renovar realmente el partido no se puede estar controlando el partido durante 40 años entiendo Ángel Franco por ejemplo por ejemplo es el único bueno pues le deseamos toda la suerte del mundo y que le dejen trabajar Alejandro Soler que con el equipo que ha formado puede ilusionar a los alicantinos y en fin no sé y llegar a esos propósitos que se marca recordamos que el partido socialista fue el más votado en las pasadas elecciones municipales que sacó más concejales pero que por circunstancias no ha podido gobernar en la diputación provincial y que ahora es un reto que se marca Alejandro Soler conquistar reconquistar la diputación de Alicante vamos a regobernar un poquito no las querían suprimir porque el partido socialista abogó por la supresión de las diputaciones pero porque no las podía controlar lo que quería era lo que quería era y un compromiso igual lo que quería era el partido socialista era crear organismos comarcales supra comarcales no algo así porque no las podía destruyó uno que más o menos aglutina y creo 17 no sé yo pero ahora el objetivo es conquistar reconquistar la diputación provincial de Alicante bueno vámonos a Futur otra vez a ver qué es lo que está pasando por allí y a conocer cuáles son las propuestas de la diputación provincial de Alicante del patronato Costa Blanca que nos presentó unos días antes de esta feria algunas propuestas muy llamativas y ahí está Isabel Montaño para contarlo así es Andrés nos encontramos en una de las ferias internacionales del sector turístico más importantes del mundo y además este año quiere servir como motor para reactivar la actividad que ha estado parada y que ha sido una de las más afectadas a raíz de la pandemia del coronavirus y como no tenía que estar presente la diputación de Alicante mediante el patronato provincial de Costa Blanca que ha venido aquí a Futur 2022 a demostrar que la Costa Blanca es un destino seguro y además lo hace para afianzar el mercado británico y para abrir dos nuevos modelos el sector alemán y también el sector LGTBI o sector gay ¿qué aporta este tipo de turismo a la provincia de Alicante? ¿qué valor añadido aporta? Lo que todo el turismo vivimos en una provincia turística que como muy bien has dicho está absolutamente convencida de que es capaz de ser un destino integral no somos un destino lo digo quizá pueda parecer poco modesto pero es que realmente somos un destino de primerísima magnitud en el Mediterráneo en Europa en España y por tanto venimos con esa responsabilidad y pensando fuerte el turismo británico quiere volver a la provincia de Alicante lo antes posible lo vamos a recuperar las reuniones que hemos tenido con turoperadores agencias de viaje aerolíneas nos indican que el año va a ir de menos a más pero además va a ir muy rápido cruzando los dedos con el famoso COVID pero va a ir muy rápido a partir de Semana Santa yo creo que esto lo vamos a ver y el verano estamos convencidos que va a ser un muy buen verano estamos preparados para hacerlo y hemos venido a contarle a todo el mundo que estamos preparados con seguridad porque también le hemos demostrado un alto nivel de profesionalidad del sector demostrando ese turismo seguro pero con toda nuestra oferta de sol y playa como siempre no renunciamos a ella aunque algunos piensen que no es buena somos de sol y playa pero tenemos turismo gastronómico que es importantísimo para nosotros tenemos turismo cultural tenemos turismo deportivo tenemos turismo medioambiental toda esa y tenemos turismo de congresos cada vez más estamos trabajando por un nuevo centro de congresos en la ciudad de Alicante y también en Elche porque hay demanda y sí seguimos abriendo nuevos mercados estos últimos años han sido los de los mercados escandinavos y Europa del Este ha funcionado muy bien lo hemos consolidado noruegos islandeses suecos finlandeses y países del Este fundamentalmente el mercado ruso creciente en la provincia de Alicante vamos a por el alemán que es muy importante para nosotros que además nos permite abrir un nuevo mercado hablo en términos de sí que vienen turistas alemanes pero no con la importancia que pudiera haber tenemos capacidad para ello y enfocamos el turismo el turista gay hay un fitur gay hay un pabellón exclusivo solo para el turismo gay que tiene sus características especiales no solo porque estemos preparados y porque sabemos hacerlo en la Costa Blanca sino también por nuestro propio carácter que es abierto que es de disfrutar que es de hacerlo bien pero es también de dar una calidad muy concreta que busca que busca el turista gay nosotros ya tenemos eventos que están siendo reclamo como puede ser el venidor pride el desfile del orgullo en venidor o como ha podido ser ahora dentro de nada en Torrevieja aprovechando el carnaval el festival de la Queens bueno pues bien hechas las cosas pues puede ser y debe ser un elemento también de crecer somos un turismo integral no solo somos sol y playa no solo somos gastronomía no solo somos fiesta o no solo somos cultura somos un turismo integral por eso somos de primera magnitud por eso venimos en fin pensando fuerte en fitur no lo podemos negar por la puerta grande presidente además como bien sabe la sociedad es una sociedad que va evolucionando y el turismo es un reflejo de las tendencias de los gustos que forman parte de nuestro estilo de vida en este sentido el visitante que venga a la Costa Blanca con qué tipo de actividades se va a encontrar además de lo que ha dicho el turismo de sol y playa el deporte la cultura la gastronomía qué actividades van a encontrar es que se va a encontrar con lo que quiera porque lo que busque lo va a encontrar y si no lo busca le va a encontrar a él la propia actividad del tipo que sea mira una de las estrategias importantes para este año es la nueva es la nueva exposición que se va que es la de gladiadores en el museo arqueológico hemos tenido hemos tenido etruscos hasta ahí que se prolongará ya le queda mes y medio pero fíjate en plena pandemia más de 60.000 visitantes ha tenido etruscos bueno pues gladiadores es un paso más gladiadores nada menos es que la directora del coliseo de Roma es la comisaria de la exposición más de nueve museos italianos vienen por primera vez a España y vienen a la provincia de Alicante vienen al museo arqueológico la primera vez que pisa en España y vamos a tematizar todo el museo arqueológico como si fuera el gran coliseo y nos vamos a sentir todos gladiadores es un turismo cultural es un turismo arqueológico pero como ya sabéis que nos gusta hacer las cosas en el mar envolviendo tematizando muy participativo también para contarles de una manera también agradable a los críos la historia la historia de Roma nada menos que con gladiadores bueno pues nos vamos a encontrar cascos nos vamos a encontrar espadas unas piezas extraordinarias más de 200 piezas únicas bueno pues ese tipo de atractivos también los estamos ofreciendo desde la Costa Blanca desde la ciudad de Alicante desde la ciudad de Elche también con sus museos es que si quieres turismo de aventura lo vas a encontrar si quieres turismo gastronómico lo vas a encontrar hay gente que viene a la provincia de Alicante solo por visitar un restaurante favorito y luego ahí despliega el resto de su agenda así que tenemos que estar muy orgullosos de lo que estamos haciendo porque vamos a poder volver a abrir la puerta y porque vamos a recibir a mucha gente el carácter de bienvenida que damos siempre es nuestro gran aliado y la profesionalidad no me canso de decirlo la profesionalidad del sector hace que yo pueda venir aquí a lucir Costa Blanca y poder hacer este tipo de declaraciones porque detrás hay un sector que habría que hacerle un monumento pues ya lo has oído Andrés Costa Blanca más que nunca ¿no presidente? y como siempre más que nunca y como siempre muchas gracias gracias a vosotros un saludo pues muchas gracias Isabel Montaño gracias a todos los alicantinos que están ahí en la feria de Fitur un saludo también al presidente de la diputación presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana por ese entusiasmo que decíamos aquí en la mesa que le pone a todo lo que cuenta ¿verdad? ya como lo cuenta esperemos que traigan mucho éxito él y José Mancebo que es el presidente del patronato de turismo yo voy a coincidir con él que la campaña turística del año 2022 va a ser muy buena si además ya lo has dicho hay un tema si la pandemia nos lo permite si la pandemia hay un tema recurrente recurrente que siempre hablamos bueno hemos hablado ahora mismo de buscar el mercado LGTBI encontraré vieja él dice el mercado gay bueno mercado gay no lo dice mal no lo dice mal ahora dices el LGTBI y tienes que meter más letras siempre hablamos del tema del mercado inglés que es importante y quiero dar importancia a un mercado que como lo tenemos aquí al lado no le damos eso pero que realmente nos ha salvado la campaña de verano del año 2021 que ha sido el mercado francés e inclusive el mercado italiano que en los años 80 venía venía a saco a la provincia de Alicante y el mercado de proximidad también sí el nacional ha sido el que ha alimentado esta temporada del mercado francés que es decir todos los años evidentemente el mercado francés vienen millones de clientes vamos a tener tiempo de hablar más de turismo pero dejarme que me quedan muy pocos minutos y quiero introducir un tema nuevo porque al próximo pleno Vox va a llevar una propuesta cuando menos llamativa yo no sé si vosotros consideráis Alicante una ciudad castellano parlante o valenciano parlante yo lo primero es evidente castellano parlante eso es lo que pide Vox porque ahora mismo está considerada Alicante como una ciudad valenciano parlante a niveles educativos por ejemplo para conceder esos ratios de valenciano que se dan en las aulas así que el portavoz de Vox Mario Ortola ha preparado una moción una declaración institucional al Ayuntamiento de Alicante para pedir que se cambie esa denominación por castellano parlante pues el objetivo no es otro que adecuar la norma la ley de uso y enseñanza al valenciano a la realidad de la ciudad de Alicante donde es predominante el uso de la lengua castellana y que se reconozca así en la propia ley que hoy en día está como municipio mayormente valenciano parlante si nosotros cogimos la propia encuesta del conseller Marzá que realizó en 2015 y lo que hemos visto cogiendo incluso los datos del ámbito familiar que es donde más predomina el valenciano pues prácticamente un 85% de los ciudadanos de Alicante tienen el español castellano como lengua materna por lo tanto no entendemos como todavía pertenece el término municipal de Alicante como de predominio valenciano parlante cuando obviamente hasta la propia encuesta de Marzá que es poco sospechoso pues determina que la lengua materna de la inmensa mayoría de los alicantinos es el español y no el valenciano ya adelanto yo no he hablado con ellos pero me parece que ni Compromís ni Unidas Podemos ni el Partido Socialista van a respaldar esta emoción y si me apura mi Partido Popular Partido Popular y Ciudadanos no lo sé yo que vengo de una zona castellana parlante y sumo castellano tampoco la tampoco la apoyaría realmente entiendo que todo tenemos que convivir con dos lenguas no hay que imponer a ninguna de las dos lenguas pero entiendo que poner el adjetivo calicante porque si no empezamos con Elche empezamos con Benidorm aquí hemos recibido como en Elche en Alicante mucha inmigración de fuera evidentemente y muchos años y muchos años evidentemente de pero esto entre otras cosas o principalmente en lo que redunda es que cuando vayas a llevar a tus hijos al colegio puedas elegir la línea en castellano o la línea en valenciano eso sucede en estos momentos si es valenciano parlante tienes el corso un poco más estrecho no claro dice Diego básicamente que no etiquetar no poner pues quiten la etiqueta de valenciano parlante porque es una mentira que es evidente hasta como ha dicho el doctor en la propia encuesta de la consejería de la consejería de educación o sea que es tan evidente lo que no se puede hacer es por no molestar o por ser políticamente correcto en una inscripción oficial mentir porque es que Alicante no es valenciano parlante podemos irnos a dar una vuelta a ver los comercios quién está rotulado en castellano quién en valenciano o sea yo creo que es una evidencia entonces como está clarísimo por cierto hay que mandar yo quiero mandar un mensaje a la consejería de sanidad que todos los comunicados que hace vacunación no sé qué alertas sanitarias todo viene únicamente en la lengua valenciana eso nos decían el otro día que cuando llegan en valenciana hay que solicitarlos en castellano si tú los quieres tienes que pinchar para salir a castellano una cosa extraña un poco para terminar hemos salido a la calle para hacer un pequeño sondeo no es una encuesta científicamente estructurada pero a las personas que nos encontramos a las cuatro o cinco primeras que nos encontramos les preguntábamos ¿qué lengua hablan ustedes en su casa? fenomenal yo el castellano ante todo y por supuesto perder las raíces tampoco pero el idioma es el castellano nosotros hablamos castellano sé valenciano pero no lo utilizo cuando me hablan en valenciano pues contesto en valenciano pero normalmente o sea siempre castellano nosotros en castellano castellano siempre pero no nosotros no mi padre sí lo hablaban pero porque también eran de San Vicente de un pueblo y demás pero no utilizamos el valenciano para nada en absoluto mi nieto porque en el colegio tiene que hablar pero vamos nosotros castellano no bueno fuera del colegio nada castellano que es la lengua nacional y española somos en castellano somos españoles claro en castellano usted es a mi cantina sí y siempre han hablado en castellano sí siempre es la lengua que utiliza sí sí aunque entiendo el valenciano pero bueno en mi casa es que mi madre es de Orihuela así que castellano parlantes que conste que no hemos hecho ningún sesgo en esta encuesta salimos a la calle fuimos preguntando y han visto la puerta del ayuntamiento y que no tenemos en este programa no tenemos cap problema en hablar en valencià porque yo por ejemplo parlo perfectamente en valencià porque lo he estudiado y parlo en valencià y me parece una lengua muy arraigada a la nuestra cultura y además perdón Andrés quien conozca la profesión periodística sabe que no hay tiempo de hacer sesgos o sea que esos los cinco primeros lo editas y rapidísimo era previsible la encuesta como ha dicho Mario Hortola el 85% de todas las ciudades de Alicante hablan castellano está claro que bueno si hay que quitarle valencià para pasar a castellano como es mi villena y todo el tema pues bueno no hay nada pero es la ciudad de Alicante por eso es la ciudad de Alicante como la ciudad está catalogada de castellano que el 85% está claro que el razonamiento está claro somos una ciudad castellano para adelante por mayoría bueno ya veremos en el próximo pleno que es lo que pasa si Partido Popular y Ciudadanos se suman a esta propuesta de Vox en fin a lo mejor es que como están ahora con esto de los presupuestos forma parte también de una estrategia para intentar acercar el postre lo que sí es que va a generar ruido gracias Diego Menor por haber estado con nosotros gracias a 12 Teuvia espero que los empresarios a los que representas les vaya muy bien este año 2022 a pesar de los políticos como decía David espero que les vaya muy bien en este año y que por fin sea el año de la recuperación económica yo lo espero y aparte tengo claramente en realidad que va a ser así pues esperemos que así sea gracias David muchas gracias un placer y espero que este año 2022 bueno a ver si puede ser el año de la recuperación de libertades periodísticas cada vez vamos a peor ya viste el otro día tú has vivido esas situaciones por supuesto nos han invitado a periodista digital sí estamos invitados pero lo que lo hemos vivido durante la pandemia con las preguntas programadas nosotros ¿qué vas a preguntar? no, no tú tenías que dejarlo previamente por escrito y después grabarlo hacer una declaración diciendo que ibas a hacer lo que ibas a preguntar y después ya te daban o no pasó nosotros jamás nos dieron paso ¿qué preguntas registrarías David? ¿qué preguntas registrarías? pues por ejemplo una si el gobierno había rechazado una oferta de una empresa alemana para tener mascarillas era una información que habíamos dado y que estaba así qué lástima qué lástima que estas cosas pasen en pleno siglo XXI cuando lo que queremos es que haya una naturalidad es decir en los años 80 y 90 había mucho más permisividad y un periodista podía preguntar perfectamente en cualquier momento una pregunta que se le ocurriese los canutazos famosos que eran muy democráticos y muy espontáneos y muy aquí en Alicante en fin de momento podemos todavía preguntar esas cosas de momento todavía hay canutazos y sí que ha habido algunas ruedas de prensa telemáticas pero han sido estrictamente forzadas por la pandemia que hemos tenido así que esperemos que vuelva todo otra vez a la normalidad que volvamos otra vez a tener esas ruedas de prensa presenciales los periodistas para preguntar lo que nos pase por la cabeza en cada momento gracias a los dos a ustedes también muchas gracias no olviden llevar la mascarilla distancia de seguridad cuídense y vamos a ver si pasa rápido esta pandemia hasta el próximo programa vamos a ver siesta